Mirá, Ariel, por lo que estuvieron declarando algunas personas que estuvieron y por la conferencia de prensa que dieron después el Fiscal General y el Ministro del Interior, tengo que decirte que no se explicó lo único que había que explicar. ¿Y qué es lo único que había que explicar? Es por qué el aparato del Estado violó la Constitución y la ley para asesinar a un miembro del Congreso. Se fueron a explicar que Lalo Gómez era narco, pero si eso lo manejábamos todo. O sea, no hacía falta ninguna sesión reservada para que nos digan que Lalo Gómez es narco. Eso lo manejábamos todo hace años. En consecuencia, creo que el gobierno, porque los dos funcionarios que estuvieron como andante de la Policía y el Ministro del Interior, más el Fiscal General del Estado, se fueron a... perdón, de él, quiero hablar contigo como amigo. Se fueron a joderles y a jodernos con respecto a una cosa que no ha explicado. Ni un minuto de tiempo dedicado a explicar por qué violaron la Constitución y la ley. Bueno, Enrique, en realidad, en primer lugar, todos sentimos la pérdida de un integrante del Congreso Nacional, de un correligionario, independientemente de las causas que se les indilgaba. Ayer el presidente Peña dijo claramente de que a él le llegaron informes periodísticos, pero no de instituciones con respecto a los antecedentes del diputado fallecido. En segundo lugar, estuvo el comandante de la Policía, el Ministro del Interior, estuvo un comisario cantero de la parte de peritajes. Por supuesto, el Fiscal General, acompañado de dos adjuntos y los fiscales intervinientes, entre ellos el fiscal Osmar Segovia. Nosotros, en primer lugar, lo que creemos y lo que sostenemos es de que la Policía Nacional, como lo establece claramente en los artículos 59 y 60 del Código Procesal Penal, cumple un mandato de los fiscales. La Policía Nacional, como autoridad administrativa, no tiene ninguna atribución de dejar sin efecto y de no acatar y de incumplir una orden judicial acompañado de los fiscales de la causa. Eso como primera medida. Estuvo el perito, él hablaba de un peritaje preliminar. Yo no quiero entrar en detalles técnicos porque no corresponde, en razón de que era una sesión reservada, pero hablaba de un peritaje preliminar con respecto a lo que todo el mundo se pregunta, si de dónde salieron primero los tiros y de la pieza del fallecido diputado o de los que en nombre de la Policía Nacional decían que había allanamiento y empezaron los tiros. Explicó esas cuestiones el comisario Cantero que acompañó al... Pero habló en todo momento que es una investigación preliminar. Perdón, te interrumpo. Primero, tengo muchas cosas que anoté que quiero decirle, pero quiero darle la bienvenida, va a estar con nosotros en un momento de este programa, al diputado Roberto González que estuvo con nosotros anoche con unas posiciones muy claras. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Un saludo ahí a los compañeros que están en el programa y respeto a la audiencia. Bueno, Roberto, quiero... No te quiero... O sea, yo sé que te estamos estirando, así que voy a tratar de ser rápido contigo. Yo creo que lo que dijeron hoy en conferencia de prensa el fiscal general y el ministro del Interior, el comandante de la Policía, no modifica ninguna coma de lo que vos estabas cuestionando anoche. Cero, ninguna coma. Al contrario, agrava. Y le estaba yo diciendo a Derlis acá que se gastaron toda una sesión de seis horas para no explicar lo único que tenían que explicar. Una sesión de seis horas para llover sobre mojado que Lalo Gómez era narcotraficante. Pero ninguna coma sobre por qué violaron la Constitución y la ley. Y nada, quería un poquito tu reflexión sobre este tema porque creo que acá también estamos en presencia, después lo vamos a hablar con Derlis, de algunas decisiones políticas que a mí por lo menos no me cierran. ¿Qué opinas? Sí, en la misma línea que ayer te había dicho Enrique, para mí ha habido error del órgano jurisdiccional, del juez de garantía, en el libramiento del mandamiento. Podemos entrar en detalle, te adelanto que ya no, ya cáncerle todo mi compromiso, puede gastar todo el tiempo que ustedes dispongan. Hay muchos, hay muchísimas violaciones. El artículo 17 de la Constitución Nacional, el artículo 189 del Código Procesal Penal que habla del mandamiento, de allanamiento y las disposiciones contenidas en el artículo 190 a 195 del Código Procesal Penal. Pero vayamos primero al mandamiento. Dice, para el allanamiento, y estoy leyendo el Código Procesal, para el allanamiento el juez expedirá un mandamiento en el que constará la orden precisa conforme a los siguientes requisitos, y enumera 1, 2, 3, el 4, nomás leo, el motivo preciso del allanamiento con indicación exacta de los objetos o personas buscadas y las diligencias a practicar. ¿Y qué dice el mandamiento librado por el juez? Libro, este mandamiento de allanamiento a fin de hacer efectiva la detención de las personas sospechosas, a fin de hacer efectiva la detención de las personas sospechosas de formar parte del esquema de lavado reactivo. Y yo pregunto, ¿hay acá indicación exacta de los objetos o personas buscadas? Ahora, aparte de facultarle, de incautar, de hacerse de algunos bienes como drogas peligrosas, armas de fuego, documentos, dinero, joyas, accesorios, de valor económico, computadoras, novos, teléfonos, celulares y otros, este mandamiento conlleva orden de detención. Pero, ¿contra quiénes? Porque el juez dijo en una declaración, yo he visto hoy en ABC, que el diputado Gómez no tenía orden de detención. Y entonces, ¿quiénes son las personas sospechosas si el arreglón seguido de su muerte fue imputado? ¿Es o no sospechoso? ¿Cabe dentro de las personas sospechosas o no? ¿Esto es exceso arbitrariedad o qué es? Entonces, yo recuerdo el maestro Cancina Marín hablaba de que la legislación, nuestro sistema penal moderno no admite la ley penal en blanco. ¿Qué quiere decir eso? El exceso, la arbitrariedad no admite nuestra nueva legislación penal y procesal penal. Y acá el juez interpretó la ley penal en blanco. Yo pregunto, ¿quiénes dirigían esta operación comando? Segundo, ¿tenían los nombres de las personas sospechosas? Si le encontraba a 10 personas durmiendo o farreando, ¿quién tenía que interpretar si quienes eran sospechosos o sospechosas? Uno. Segundo, la orden o el mandamiento de allanamiento. Dice el artículo 190 del Código Procesal. La orden de allanamiento será notificada al que admite o se encuentre en posesión del lugar donde deba efectuarse entregándole una copia del mandamiento. Cuidado que no me salgan a decir ahí tus panelistas, no sé quiénes son, aparte de compañeros. Deberlin, Maidana, Oscar Tuma, abogado de la familia de Olalio, de Lalo. Excelente abogado, no me van a decir chorizo. Lo que significa, ¿qué es lo que significa notificar? No dice notificarle 24 horas antes ni 48. No, no, notificarle. Señor Enrique Vargas Peña, vengo para allanar su casa. Resulta que no está Enrique, está su señora esposa. Señora esposa de Enrique Vargas Peña, venimos para allanar su casa. Queremos ver tal esposa o queremos revisar su dormitorio o lo que sea. No está la señora, está el hijo. No está el hijo, está la empleada. Y se le tiene que solicitar que le acompañe a verificar qué es lo que se encuentra e inventarear en presencia. Porque en el sistema penal anterior se le daba esa posibilidad de arbitrariedad a los administradores de justicia. Entonces, el policía o la autoridad que lleva adelante el allanamiento a veces plantaba elementos incriminatorios. O en algunos casos robaban documentos, joyas o dinero que pueda o haya estado en el lugar allanado. Para evitar todo esto con muy buen criterio, a partir de la humanización del derecho penal, es que se dan todas estas garantías. Y miren que no termina el artículo 190. Cuando esté ausente, se notificará a su encargado o a falta de, a cualquiera persona mayor de edad que se haya en el lugar. Puede ser chofer, empleada, cocinera, heredia, prefiriéndose a un familiar del primero, prefiriéndose. El notificado será invitado a presenciar el registro. Porque ellos fueron a allanar, nos fueron a matar. No sé qué parte de lo que nos están entendiendo de que ha habido un exceso. Bueno, no quiero abusar, me callo ahora. Oscar, te escucho. No, comparto plenamente con el diputado. Totalmente clara su afirmación y es lo que nosotros venimos diciendo. El error parte ya desde esa orden de allanamiento totalmente genérica y violando toda la forma. Eso es indiscutible y yo creo que eso no se puede luego ni entrar a discutir algo como eso porque un alumno de primer curso sabe que ese mandamiento se encuentra errado. Entonces, a partir de ahí empieza una cadena de errores. Y yo digo, y vos dijiste hoy, yo trato de ser coherente porque si uno es coherente, el día de mañana voy a escuchar a las personas que es coherente. Si yo digo que un embajador dice disparate y es charlatán y dice cosas de un ciudadano paraguayo sin demostrar pruebas, tengo que actuar de la misma manera con el señor Aló Gómez. Entonces, a lo que dicen que es narcotraficante, que es Pablo Escobar, yo les pregunto, ¿y si fuera así? ¿Por qué no hay ninguna causa abierta en el Brasil? O sea, vino un panfleto de un periódico que hizo una historia, así como en la época de hoy, que uno tenía su esquema mediático y te contaba la historia. Y si fuera tan así, ¿por qué no hay ninguna causa abierta? No hay ninguna causa abierta en el Brasil. ¿Dónde su hijo vive en el Brasil? Él todos los fines de semana cruza la frontera y se va junto a su hijo. Ni contra él, ni contra Alejandro, ni contra nadie. Entonces, nos estamos comiendo versos que nos están diciendo porque un panfleto, un periodista o no sé quién, libró el informe. Y acá el senador dijo, el presidente de la República nos dijo, sí, yo he recibido una información, pero hasta ahora no tengo nada ni un órgano oficial. Ahí voy. O sea, es solamente en relación a la situación de querer pintar que estaban entrando a la casa de un sicario o que estaban entrando a la casa de Pablo Escobar. No, estaban entrando a la casa de un señor a quien todos conocemos, que es diputado, que se paseaba por los pasillos, que dos días atrás estaba reunido con todos los diputados y senadores, que no es Pablo Escobar, que estaba durmiendo con su señora y se entra en un operativo como si fuera que ahí estaba... Pero una cosita, porque quiero... Una particular sobre eso contigo, Oscar, y perdón, de Ríos y Roberto, pero una cuestión particular contigo. Yo no entiendo en qué momento Emiliano Rolón se transformó en un defensor del sistema inquisitorial y de la violencia política del Estado. Pero hoy demostró que está en la posición de inquisidor y defensor del terrorismo de Estado, el fiscal general del Estado. Emiliano, querido, te pido con todo respeto que renuncies. Espero que me atiendas al teléfono mañana, porque quiero pedirte personalmente que renuncies. Porque lo que vos hiciste hoy fue justificar el terrorismo de Estado. Yo no podía creer cuando vos estabas hoy justificando el terrorismo de Estado, el tipo que yo le tenía en la cúspide del sistema garantista. Justificando el terrorismo de Estado en base a un panfleto. Pero yo no quiero hablar, vamos a hablar de eso en seguida. Vamos a suponer, mi querido Oscar, que porque esto es lo que trataron de instalar estos bandidos en el Congreso, que en Dayekó estamos dependiendo de si la pericia dice que Lalo Gómez disparó o no disparó. Vamos a suponer que disparó 10, 20 tiros. ¿Eso presta legalidad a este mandamiento? Absoluto. Pero no pues. O sea, entran unos tipos de noche a tu casa rompiendo las puertas, disparando porque disparando, y que vos reacciones disparando, disculpame. Y vamos a suponer que vos sos Pablo Covara Gaviria y disparaste. Pero el mandamiento es legal. Tal cual. ¿Me entiendes? Pero además de todo lo que dijo el diputado, también hay otro error en el mandamiento. Porque nosotros tenemos que ser garantistas y los principios constitucionales debemos de respetar porque el día de mañana nos puede afectar a nosotros. Así mismo. Entonces, si hoy dejamos pasar eso, el día de mañana nos puede tocar a nosotros. El código y la norma establece que se pueden hacer allanamientos en horario nocturno. ¿Pero en qué caso? El juez debe defundar el porqué. Tiene que decir, tiene que haber peligro de obstrucción, peligro de fuga, tiene que tenerse conocimiento de que ahí la persona que se le va a intentar detener, se está por escapar. Entonces, en ese caso, el juez, para que no se frustre, la orden de allanamiento, ingresa en la hora. No estaban dadas ninguna de esas condiciones. Es como dice el diputado. Era cuestión de tocar el timbre, decirle, señor, acá estamos con esta orden de allanamiento, nos permite dejar entrar. ¿Y qué iba a hacer? Si se oponía, ahí utilizaban la fuerza e ingresaban. ¿Qué es lo que hicieron? Con el diputado Osorio. Con el diputado Osorio se actuó de acuerdo a la ley. Y ahora, acá, Derli, y acá voy contigo, porque para mí, a mí me preocupa el tono en que salieron ustedes de la Cámara de Senadores. Y te lo voy a decir con mucho cariño, mi querido Derli, porque tengo confianza contigo, ¿verdad? Salieron complacientes con un fiscal general del Estado justificando el terrorismo del Estado y con un ministro del Interior justificando, porque escuchá lo que dijo. Esto dijo el fiscal y el ministro así, así con su cabeza. La CIVO, toda su información recibió de este panfletario brasileño, que yo creo que es agente de la DEA, el supuesto periodista brasileño, señor periodista brasileño, hacer esto no sé qué historia. Yo creo que a vos la información te dio la DEA. Yo creo que vos sos de esos tipos que andan por la vida y decían, yo soy periodista de investigación y lo único que hace es recibir cacetillas de la DEA. Vos no investigas un carajo, sos un sorete. Bueno, con eso, con eso justificó el ministro Riera hoy que CIVO anda por su cabeza. Mi querido Udurly, ustedes salieron todos tranquilos. Espera un poco. Ustedes no, vos no tenés miedo que vengan un día a la CIVO y te mate a vos. Bueno, en algún momento varios, el fiscal general también habló en su conferencia y el comandante de que la CIVO y FOPES son los que intervinieron en este caso. Solicitaron, el fiscal solicita la orden de allanamiento dentro del operativo Pavo Real 2. ¿Y de dónde le viene la info? Habla, yo te estoy diciendo lo que él manifiesta, que en Pavo Real 1 aparentemente ya se les indicaba al fallecido diputado pero a raíz de que un pariente, una sobrina trabajaba en la Senat aparentemente se le quitó del foco de la investigación. Según los fiscales entonces solicitan y no participan porque eso fue recurrente y creo que esa parte puedo contar porque se le preguntó incluso en la conferencia de prensa si participaron agentes de la DEA o de la Policía Federal brasileña en este operativo y el comandante en todo momento dijo que no participaron. ahora las fuentes de donde solicitan ellos donde tienen la información para solicitar la orden de allanamiento pero también deberíamos de confiar un poco en los organismos de seguridad y esa evaluación la que lo hace el juez antes de emitir la orden de allanamiento. Perdón, pero el señor fiscal general del estado en la conferencia de prensa de hoy dijo textualmente que toda la información es la de este agente de la DEA brasileña y que en base a esa información se articuló el caso y que el comandante y el ministro del interior además no sé si le preguntaron eso pero deberían preguntarle bueno es la pregunta si había gente de la DEA no, no, no la pregunta es ¿qué convenio tienen con la DEA y qué convenio tienen con la policía brasileña? ¿y por qué el comandante de la policía y el ministro del interior no estaban informados? El lunes a la mañana estimado amigo esto está grabado en ABC Cardinal el ministro del interior dijo expresamente que se había reunido con el comandante de la policía horas antes del operativo y que no fue informado hoy estaba súper informado pero a posteriori y ayer a Radio Chaco Boreal lo estoy repitiendo con fuente para que ustedes puedan checar porque yo no tengo esa grabación el comandante de la policía le dijo a Carlos Gómez SIU yo no me reporta a mí o sea SIU no le reporta al comandante de la policía y Roberto González Robert acuérdate un poco lo que dijiste ayer porque acá noté y esta es la parte que para mí es intolerable pero completamente confirmada por la declaración de estos dos hemos validado Robert un sistema de acuerdos con la DEA y con la policía brasileña donde se considera que el ministro del interior paraguayo y el comandante de la policía son soplones del narcotráfico y por tanto están excluidos de la cadena de mando pero vos te das cuenta ¿estás Roberto? si estoy escuchando y yo dije esto todo lo que vos dijiste ayer Roberto todo lo que vos dijiste ayer de que hemos firmado acuerdos por los cuales se considera que el ministro del interior y el comandante de la policía son soplones del narcotráfico y por tanto excluidos se confirmó Roberto se confirmó lo confirmaron ellos en declaraciones ¿qué opinas? repito lo mismo si ellos admitieron a primera hora del ocurrido el hecho que ellos no conocían no sabían del operativo y normalmente se le excluye a algunas personas o toda una organización de seguridad cuando se duda cuando se cree que de ahí se puede filtrar información y frustrar el operativo entonces permítanme pensar de que siendo comandante y ministro del interior y no estar informado quiere decir que algún organismo que está por encima de ellos le consideran soplones o si no cómo se cómo se explica y ahora el ministro ríe a él que tiene que ir a dar la cara y por qué va a dar la cara si él no sabía entonces que admita que le va y pasearon y que le ordene o que le ruegue a lo de sí o no sé qué historia que vaya ello a explicar pero por qué él tiene que explicar un operativo que no se le comunicó siquiera asume el compromiso por la responsabilidad política o qué está pasando pues si asume la responsabilidad política se tiene que ir eso es lo que yo le pido si no se quiere ir el problema es que no se quiere ir y que va a quedar a cualquier costo y te pueda apostar lo que quiera va a quedar Oscar no es así como manifestas es más te digo algo más porque estamos haciendo porque al fin y al cabo se sabe todo la gente la FOPP tampoco sabía dónde se iba FOPP tampoco no sabía quién sabía SIU solamente SIU bueno y aquí quiero plantear o sea la gente que ingresó pensaba que estaban ingresando a la casa de Alejandro no que estaban ingresando a la casa de Pablo Escobar o de qué sé yo quién por eso que entraron con esa con esa violencia porque si no pues no hay necesidad o sea si voy a estar por entrar mis señores acá les cuento es la casa del diputado entre con con tranquilidad si iban a entrar a esa entraban encapuchados a las 3 de la mañana con arma y ya repetí la palabra del gobernador si en mi casa a las 3 de la mañana acá en Pedro Juan ingresan gente encapuchada armada todo de negro pues yo también salgo disparando porque acá los grupos criminales se visten de policía para generar los asaltos y ellos no entregaron ninguna orden absolutamente de allanamiento ni nada dos horas después se le puso en conocimiento cuando ocurrió todo fue una barbaridad lo que ocurrió esa orden de allanamiento ni siquiera tiene un fundamento del porqué a la noche lo que estuvieron ahí vos fíjate tan absurdo es la justificación de uno de los fiscales que dice si nosotros optamos en hacer a las 3 de la mañana porque su círculo de seguridad iba a llegar a las 6 en moto dos personas un chofer que les sirva a Tereré en su círculo de seguridad no sé como si fuera que iban a venir 50 soldados ahí que iban a frustrar o sea ellos sabían de que ahí no había nadie podían esperar a las 6 poner dos barreras no ser tan inútiles y colocar la barrera así como nos dejaron una semana 10 días sin circular ahí porque estaban tapando a los indígenas y nadie podía pasar por esa calle hubieran puesto a ver si sabes que estos dos motoqueiros que son los no pasen yo sé que me imagino más o menos la película esas dos personas iban a venir iban a ver a 30 personas fuertemente armando y hasta ahora iban a estar corriendo todavía del susto o sea que peligro le iba a generar una persona que no tenía ni guardia una persona que estaba durmiendo una persona de la tercera edad que estaba que estaba con su señora se ingresó de la manera que se ingresó o sea esto no tiene justificativo es justificar esto es justificar el terrorismo de estado así es así lo es Roberto planteó una pregunta que para mí es la pregunta y que yo creo que no se hizo en el senado pero como fue una sesión reservada pero no se hizo o sea yo por lo menos ¿a quién lo obedece la CIU? y yo te decía ¿a quién lo obedece? CIU lo obedece a la embajada de Estados Unidos a la DEA no lo obedece al ministro del interior no lo obedece al comandante de la policía y lo obedece a la DEA ¿y qué están valorando ustedes? ¿qué están validando ustedes mi querido de la ley? te digo usted el senado no vos en particular yo espero que vos recapacites después y se juro que espero ¿qué están validando los señores senadores? están validando estimado amigo Celeste Amarilla a vos te digo estás validando que una embajada extranjera ordene a una fuerza de mercenarios que trabajan para ella que asesine a miembros del Congreso Nacional con la complicidad de fiscales y jueces completamente corruptos desde el punto de vista intelectual 100% corruptos que no tengo ninguna duda que también trabajan para la embajada de Estados Unidos o la embajada de Brasil en consecuencia mi querido yo no sé si vos estás tranquilo pero a partir del lunes tu vida también está en peligro y la vida de todos los miembros del Congreso porque ahora simplemente basta que venga un agente de la DEA brasileño disfrazado de periodista a veces usted en una investigación les dejó con el culo al aire última hora porque en Dayecó iban a presentar esto como gran investigación y última hora les publicó el nombre gracias señores de última hora última hora les publicó el nombre acá están todos los documentos investigación investigación las pelotas boludo te dieron una gacetilla a los de la DEA bueno entonces ahora de Erick Maidano mira tengo un periodista brasileño que tiene una gacetilla que dice que vos sos narco vayan a matarlo ¿qué vas a hacer? bueno Enrique en primer lugar confiar en las autoridades de la comandancia de la policía nacional ¿cómo vas a confiar si te dicen que no? en razón de que las órdenes de los operativos lo toman ellos ¿verdad? a lo mejor el comandante no lo sabía pero el subcomandante el número 3 de la policía el director de operaciones tienen una cadena de mando lo que yo no estoy de acuerdo y no creo es que una embajada extranjera nos ordene a donde tenemos que ir a allanar o hacer procedimientos evidentemente que hay convenios y explicaron eso hay convenios con el Brasil y con otros países de colaboración por este sistema de Interpol y compañía para poder hacer los seguimientos de los hechos unibles y los participantes uno y otro lado de la frontera entonces nosotros confiamos en ese sentido y en relación a lo que es el juez y los agentes fiscales intervinientes y justamente el jurado en juiciamiento de magistrados tomó nota de lo sucedido y se da el plazo de 20 días hábiles para que la querella para que puedan ser para que la familia pueda presentar una denuncia formal o si no lo va a hacer de oficio el propio jurado en juiciamiento y va a investigar todo esto que está diciendo el diputado Roberto González la validez la eficacia la orden de allanamiento la actuación de los fiscales también por supuesto que a nosotros lo primero que uno piensa es por qué no se acercó nomás a la casa esperaban que amaneciera o le esperaban al diputado que siempre venía para las sesiones por supuesto que esas dudas también en el transcurso de las investigaciones se van a determinar y también por supuesto las pericias que se tienen que hacer del lugar de los hechos si las pericias definitivas confirman actuaciones irregulares por parte de la policía nacional y de otros autores pero muy bien tienen que cumplir ante la ley y ser condenados ¿sabes qué lo que a mí me preocupa? y me preocupa de verdad que nuestra soberanía y los órganos de seguridad de este país no responden a nuestro país y ahí voy responden a países extranjeros y eso es una validad atendemos Roberto y tengo ahí mala pausa después déjame decirte lo siguiente ¿cómo sabemos que lo que estamos diciendo es verdad? porque puede todo el mundo decir no, pero está diciendo boludeces no, no, espera ¿qué es lo que ya confirmaron el comandante de la policía y el ministro del interior? pero es que lo confirmaron ellos ¿qué es lo que ya confirmaron? que ellos no sabían nada el lunes en Cardinal ayer en Chaco-Boreal o esta mañana no me acuerdo muy bien confirmado segunda confirmación que la confirmó el fiscal general del estado en su conferencia de hoy la información pasó directo a SIU SIU no responde al comandante de la policía ¿a quién responde? evidentemente al que le dio la información porque la información que le vino de Brasil es la que motivó la operación ¿cómo sabemos eso? ¿quieren que les cuente cómo sabemos eso? pero es que les voy a leer porque estoy podrido de los paquitos de la embajada de mierda ¿entendés? si payos entonces para que no me puedan luego discutir perdón que mis claves me ponen nerviosos acá no puedo entrar con mis claves un ratito bueno ¿quién cuenta que la puta operación fue organizada desde SIU? ¿quién cuenta eso? San Osmar Legal el juez el San Osmar Legal cuenta en la declaración que hoy está en ABC en última hora que la operación le viene de SIU mi querido Derlis entonces acá hay embajadas decidiendo qué diputado y qué senador es asesinado y ustedes están tan tranquilos tratando de convalidar esta mierda perdón perdón no tranquilo Enrique decirte de que SIU es una dependencia dentro de la policía nacional te estoy dando una serie de factores unos hechos Derlis vos no me estás desmintiendo los hechos yo confío en que SIU le responde a la estructura orgánica de la policía nacional ¿por qué no pidieron hoy los acuerdos? ¿por qué ustedes hoy en el Senado no? y eso es lo que vamos a hacer se van a hacer todas las investigaciones pertinentes Enrique para ir aclarando todo el procedimiento para mí el actuar de toda la gente que estuvo en el operativo ¿no era para eso la sesión? nosotros estamos y tenemos que rever estamos rendiendo nuestra soberanía a países extranjeros que manejan nada más y nada menos que la seguridad del país es increíble o sea que nos estamos moviendo por un panfleto de una persona ni siquiera una causa de un juzgado en el Brasil o sea donde puentean a todo el mundo donde el SIU decide a quién hacer el día de mañana van a ir por vos y por mí ya que mucha gente en la DEA no nos quiera mucho que estamos dentro del movimiento no nos quiera mucho